ya 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 doctor me he dado cuenta en estos días que falta mucho para la convención no no hay convención para las elecciones en febrero y veo no son nueve meses y yo soy el candidato si el candidato por el PLD entonces veo unas vallas muy grandes muy costosas doctor y teniendo inquietud sea mía me preguntaron también y coincidimos con un municipio eso doctor eso viene de sus ahorritos o alguien está invirtiendo por ahí que nadie lo conoce patrocinio no mira lo que pasa es que se ve muy fructífera su campaña pero mira así como ustedes son los gran promotor de del comportamiento de franzoto así mucho municipio me valoran en función de eso me apoyan yo yo conservé muchos amigos durante el desarrollo de mis funciones cuando un amigo necesitaba de mi servicio yo no veía qué partido pertenecía ni a qué cuadra o la otra siempre estaba dispuesto para servirle y ahora sencillamente estoy recibiendo lo que yo digo o sea la mano queda en que la gente me apasiona que la gente me apasiona